Este caso se registró en la calle principal del 1 de mayo. El mal estado de la vía habría originado que el conductor de la moto perdiera el control de su vehículo, que tras pasar por el bache que hay en la carretera, quedó inestable y resbaló, causando una aparatosa caída. La imagen muestra que la moto iba a una velocidad considerable cuando pasa por el tramo destapado. Conductor y parrillera, quien sería menor de edad, viajaban sin casco con el agravante que una vez en el piso, otra moto por poco alcanza la cabeza de la joven. El conductor quedó visiblemente afectado en una de sus piernas. Llegan varias personas a auxiliarlo y la Policía Nacional. Este accidente, que por fortuna no pasó a mayores, se pudo haber presentado por el mal estado de la vía. Pero sí llama la atención para que sea la Administración Municipal a través de su Secretaría de Vías y se intervenga este y otros puntos que están generando riesgo.